1, 2, 3 Hoy, oye, hoy, oh, 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 mi vida Yo siempre pude ver la luz a tu mirad Eres tan especial que me cuesta explicar tanto amor Qué extraña sensación, me vuela el corazón Si imagino que tú te apareces aquí en mi sillón Cómo voy a soñar si ni sabes quién soy y conoces mi voz Que me voy a inventar para dejarte ver que yo existo también Y que estoy tan enamorado de ti, lo que yo soy Y qué loca de duda que siento el cielo al cantar de ti Te cuento que aquí estoy Soñando con tu amor Sé que es tonto decir que yo tiemblo al estar frente a ti Pero tú ni me ves, me imaginas que estoy invadida de ti Que detecto tu dolor y tu voz al hablar que me inquieta la piel Y es que estoy tan enamorada de ti Del que soy Y qué loca de duda que siento el cielo al cantar de ti Y cantar de ti Yo siempre pude ver La luz de tu mirar Eres tan especial que algún día estaré Junto a ti Junto a ti Junto a ti Junto a ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.